A continuación la tenemos a ella esperando, porque está en el Antel Arena, porque hoy se inaugura... Por supuesto, ella está ahí, estoica, es una soldadita de día a día. No se le habrá llevado la corriente a Mariana del Río. De ninguna manera. El Beradillo. ¿Sabés por qué? Porque hoy se está inaugurando la Expo Uruguay Sostenible, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Tendremos cobertura también en BTV Noticias. A propósito de esta muestra tan particular que se lleva adelante con total éxito, seguramente, igual que el año pasado, se llevará adelante este año allí en el Antel Arena. Pero ella tiene toda la info. Mariana del Río, bienvenida adelante. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, así es, aquí estoy en la Expo Uruguay Sostenible, en la tercera edición, que ya les puedo decir y asegurar que viene siendo un éxito. A partir de hoy, hasta el 9 de junio, está realizándose esta Expo. Y me encuentro junto a una invitada, Lupe Bello, que es la directora de comunicación del Ministerio de Ambiente, y le damos la bienvenida, que bueno, nos va a estar contando un poquito de cómo viene siendo esta jornada. Lupe, bienvenida. Y bueno, contame, ¿cómo viene siendo el primer día de la tercera edición? Bueno, la verdad que el primer día es un éxito. Ya hemos recibido 4.000 participantes, de los cuales muchos de ellos son escuelas y liceos. Este año vienen cuatro veces más escuelas que el año pasado. Tenemos aproximadamente 1.500 niños. Y bueno, aquí estamos, estamos en el stand del Ministerio, que es un stand que se viene renovando año a año, pero los materiales son siempre reutilizables, porque tratamos de no desperdiciar y siempre trabajar con los mismos, con diferentes contenidos, pero materiales similares. Y bueno, la Expo, sí, como bien dijiste, cuenta con talleres que van a estar siendo hasta el domingo. Van a ser 50 talleres. Tenemos 200 expositores, de los cuales más de 100 son emprendimientos sostenibles, que nos acompañan. Y bueno, esa es como la propuesta. Empresas públicas, empresas privadas, todos en una fiesta de la sostenibilidad. No, impresionante la cantidad de stands que hay acá, los variados que son, y con las cosas novedosas que te encontrás también. Bueno, un trabajo de emprendedores también, por supuesto, que se viene realizando. Y bueno, ¿cómo puede hacer la gente para venir? Porque es con entrada gratuita, ¿verdad? No hay que hacer reserva, no hay que hacer nada. Nada. El Antel Arena está de puertas abiertas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. La entrada es gratuita. Pueden ir quien quiera a participar tanto de los talleres, como conocer toda la propuesta de stands. Hay un montón de juegos, de actividades, de productos que se pueden comprar, porque los emprendedores también están tratando de posicionar sus propias marcas. Y bueno, el Ministerio está contribuyendo con su stand, como te conté, y diferentes charlas con temáticas sostenibles, de todo tipo, movilidad, compostaje, huerta, clasificación de materiales, etc. Un montón. Y nada, esa es la propuesta, y pueden venir cuando quieran, hasta el domingo a las 19. Perfecto. Lupe, esta es la tercera edición. ¿Hay algo que la destaque de las ediciones pasadas? ¿Algo que lo diferencie? Que dijeran, bueno, este año mejoramos tal punto. Bueno, este año en realidad tenemos, te cuento lo que ya veníamos haciendo y ahora te sumo alguna cosa más. Tenemos, el domingo se va a entregar por cuarto año consecutivo el Premio Nacional de Ambiente, donde los premiados son empresas, emprendimientos, organizaciones de la sociedad civil y municipios. Después tenemos la segunda edición de la ronda de negocios, que se va a estar realizando hoy, a última hora del día, donde se anotaron 40 empresas tractoras y todos los emprendimientos que nos acompañan tienen la posibilidad de participar. Y lo que tenemos este año especial es una oferta nueva para niños, que la denominamos Plaza de Encuentro, donde vamos a tener un montón de talleres nuevos que los propios emprendimientos se ofrecieron para brindar esos talleres para todos esos niños. Así que la Plaza de Encuentro es un lugar que estamos habilitando nuevo, que el año pasado no lo teníamos. Impresionante. Así que sin duda, por más de que vengas hoy, puedes venir el resto de los días que te vas a encontrar con cosas diferentes. Esa era otra pregunta que te quería hacer. Si era necesario venir todos los días, si hay cosas diferentes o con un día bastaba. Bueno, en realidad la propuesta es así. El jueves y viernes es un día donde se le da más énfasis a las charlas, si bien, por supuesto, que los estances están todos abiertos, y el fin de semana apunta más a un paseo familiar. O sea, las charlas de temáticas más sostenibles o temáticas donde los técnicos se presentan temas del Ministerio de Ambiente, se juegan el jueves y el viernes. Y el sábado y el domingo tiene una impronta mucho más familiar. Así que en realidad, si quieren informarse sobre temática ambiental, pueden venir jueves y viernes, y el fin de semana pueden venir con toda la familia para disfrutar del paseo. Yuppe, muchísimas gracias. No te quito más tiempo. A minutos, a minutos de que llegue el presidente, así que bueno, tenemos otros compañeros que van a estar trabajando también para cubrir todo este evento. Y bueno, nada, están más que invitados hasta el 9 de junio de 10 a 19 horas. De 10 a 19 horas. De 10 a 19 horas a visitar todos los stands, que hay más de 200. Así que la invitación ya está hecha. Qué bueno, qué buena instancia para recorrer, para irte, vas tempranito, termomate, y haces una buena recorrida, que te vas a encontrar con un montón de iniciativas que se están llevando adelante. Por emprendedores, obviamente también con la colaboración de la cartera en este caso. Así que parece una instancia válida. Un beso grande te mandamos. Un beso grande, Mariana. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien.